y yo nací en este pueblo y soy una autoridad del gobierno de luis abinadel con sus ramón amparo de nuevo el día está hablando si tú me quieres grabar con sur de nuevo ramón amparo soy yo que no tiene que tratarme con respecto a mí es que lo que están haciendo ilegal e ilegal lo único que estoy diciendo mañana puede ser cambiado el ministro a una mierda que mañana puede ser cambiado por el presidente grave es eso exactamente ni tú ni yo ninguno somos vitalicio grave es eso dejen de estar haciendo vagabundería dejen de estar haciendo vagabundería lo estoy diciendo ramón amparo ramón amparo yo dejen de estar haciendo vagabundería están haciendo vagabundería que es lo que están haciendo atropellando la ciudad